Pues ya amigos, ahora si, yo soy Serendita, rumbo, ya rumbo a los, este, rumbo a donde está el teleférico, vamos a ver como se vive esta experiencia Fíjense que el teleférico fue inaugurado en diciembre del 2013, aquí en Orizaba, es el cuarto teleférico más alto y el segundo más largo de México, con 917 metros de longitud y 320 metros de altura Pues ya estamos por el teleférico Esperando, ya estamos esperando para poder subir a la 1.50 A la 1.50 nos tocó Teleférico y ecoparque Cerro del Borreo Surca los aires a 320 metros de altura en el segundo teleférico más alto de México Atractivo único en el estado de Veracruz, inaugurado en diciembre de 2013 Es el cuarto teleférico más largo y el segundo más alto de México, con 917 metros de longitud y 320 metros de altura respectivamente Cuenta con 6 cabinas, 3 de ascenso y 3 de descenso, con capacidad para 6 personas por cabina, con recorridos de aproximadamente 5 minutos de duración Su tecnología de punta garantiza la seguridad de los pasajeros Cada una de las tres torres que conforman el teleférico cuenta con sensores que se encargan de monitorear el paso del cable, velocidad del viento, la temperatura del equipo, posición de las cabinas, entre otros factores Aunado a esto, cada mes se le da mantenimiento mecánico y eléctrico para asegurarse de su buen funcionamiento El teleférico llega al ecoparque Cerro del Borrego, lugar ideal para el esparcimiento y contacto con la naturaleza Bueno pues esta parte es el Cerro del Borrego, ya subimos, ya subimos lo que era el teleférico Y ahora estamos en el Cerro del Borrego Dale like, soy Serendiente y comparte por favor Estamos, seguimos en el recorrido aquí en el Cerro del Borrego Vamos rumbo a la cabaña de la Catrina Aquí podrás disfrutar de un amplio número de atractivos como el Museo 13 de Junio de 1862 Donde podrás conocer la batalla histórica entre los ejércitos mexicano y francés que tuvo lugar en el Cerro del Borrego También podrás disfrutar de los vestigios del fuerte de la batalla antes mencionada Estamos caminando hacia el fuerte del Cerro del Borrego Donde se llevaron numerosas batallas contra los franceses Donde se llevaron numerosas batallas contra los franceses Gracias, yo soy Serendiente Soy Serendiente Soy Serendiente Soy Serendiente Gracias por ver el video.